El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Al Redentor, al Redentor Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor A niño Dios, a niño Dios Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Me sonrió Me sonrió Me sonrió Me sonrió En el cerro de la iguana Montaña dentro de las Segovias Se vio un resplandor extraño Como una aurora de medianoche Los maizales se prendieron Los quiebraplatas se estremecieron Llovió luz por Moyo Galpa Por Telpaneca Y por Chichigalpa Cristo ya nació En Palacagüina Lechepe, pavón Y una tal María Ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente Las gentes para mirarlo Se rejuntaron en un molote El indio Joaquín le trajo Que siguió en trenzas de nagarote En vez de oro, incienso y mirra Le regalaron según yo supe Cajetitas de diriomo Y hasta boñuelos de Guadalupe Cristo ya nació En Palacagüina De Chepe, pavón Y una tal María Ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente José el pobre jornalero Se me catella todito el día Lo tiene con reumatismo El tequio de la carpintería María sueña que el hijo Igual que el tata sea carpintero Pero el simpotillo piensa Mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació En Palacagüina De Chepe, pavón Y una tal María Ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente Cristo ya nació En Palacagüina De Chepe, pavón, pavón Y una tal María Ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente La ropa que goza La mujer hermosa Del terrateniente La mujer hermosa De Chepe, pavón, pavón De Chepe, pavón, pavón, pavón Noche de amor Noche de amor Todo duerme en derredor Y hasta los astros Que esparcen su luz Van anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores Los pastores Que en el campo están Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Sobre el pesebre brillando una luz Junto a la Virgen, el niño Jesús Duerme en paz celestial Duerme en paz celestial Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Cantan los ángeles, gloria al Señor Aleluya Llegó el salvador Duerme en paz celestial Duerme en paz celestial Llegaron ya los reyes eran tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes eran tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un poncho blanco de alpaca real Changos y chinitas duérmanse Y ella Melchor, Gaspar y Baltasar Todos los regalos dejarán Para jugar mañana al despertar Y el niño Dios durmiendo agradeció Comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que sonrió Y a medianoche el sol relumbró Llegaron ya los reyes eran tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes eran tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un poncho blanco de alpaca real Changos y chinitas duérmanse Que ya Melchor, Gaspar y Baltasar Todos los regalos dejarán Para jugar mañana al despertar Y el niño Dios durmiendo agradeció Comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que sonrió Y a medianoche el sol relumbró Y a medianoche el sol relumbró Y a medianoche el sol relumbró ¡Gracias por ver el día! Gracias.